Saludos amigos, amigas, les saluda sus amigas de Naila Tips. En esta oportunidad voy a preparar un guiso de calabaza. En el cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Queso, calabacita, habas verdes, papas blancas cortadas en cuadraditos, choclo, leche, ají especial, cebolla cortada en cuadraditos, ajo molido y una ollita de barro. Ahora sí vamos a pasar a pelar la calabacita así. Una vez que ya está pelado la cáscara lo que vamos a hacer es cortar la mitad. Así y vamos a sacar acá las pepitas que tiene. Así con la cuchara. Ya quedó sin nada, lo otro también igualito. Así ya está listo. Ya le he sacado las pepitas. Ahora lo que voy a cortar es en cuadraditos. Y ahora sí ya está cortado a cinco cuadraditos. Ya está listo. Así como pueden apreciar, está dorándose la cebolla. Y vamos a echar ajito, ajito molido. Vamos a echar ajito especial. Una cucharita. Y ya está nuestro aderezo. Ahora voy a pasar a echar la calabacita cortada a cinco cuadraditos. Y un choclito desgranado así. Y voy a echar una tacita de agua. Y voy a dejar la encorchar durante quince minutitos. Pasaron quince minutitos. Ahora sí voy a agregar la papa así cortada a cinco cuadraditos. Y voy a dejar hervir durante diez minutitos. Ya pasaron diez minutos después que hemos agregado la papa y la haba. Y ahora lo que vamos a agregar es el queso. Quesito. Leche. Y una cucharaza. Sales al gusto. Voy a echar una cucharita de sal nada más. Porque queso ya tiene sal. Y ahora sí vamos a apagar el fuego. Ya está listo nuestro guiso de calabacita. Ahora lo que vamos a agregar es guacatay así cortado finamente así. Vamos a agregar al final de... Ya hemos apagado el fuego. Y ahora sí agregamos. Y ya está listo nuestro guiso de calabaza. A disfrutar. Amigas, amigos. Ya hemos concluido con la preparación de nuestro guiso de calabaza. Y acá, como pueden apreciar, estoy acompañando en vez de arroz con quinoa. Y voy a desgustar con ustedes. Está muy delicioso. Está muy rico. Les invito a ustedes también para que puedan prepararse como yo. Y conmigo será hasta el próximo video. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.